Descarta al director de Protección Civil de Tampico, Eduardo Morales, que se haya registrado la primera víctima a causa del llamado golpe de calor. Sin embargo, sí dejó en claro que es importante tomar las precauciones necesarias para evitar ser parte de las estadísticas por este hecho. Reiteró la necesidad de mantenerse hidratados de manera constante, evitar permanecer por varias horas bajo los rayos del sol, pero sobre todo portar ropa de colores claros, fortaleciendo estas medidas en menores de edad y adultos mayores. No, afortunadamente no tenemos por parte de las autoridades competentes algún deceso por golpe de calor, pero en ese sentido es reforzar los cuidados de manera personal y con la familia de no exponer a los niños, a los ancianos, a las temperaturas extremas que tendremos en nuestra zona. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.